Fuego ardiente Se cumplirá, lo sé, el futuro y un triunfo me depara Nada se interpondrá, la debilidad me fumó Ardiendo está, la llama al fin, la victoria te pertenece Ya el poder que fuego habrá, de tener con invencible corazón tuyo será En tus ojos hay ese gran poder, resplandece con su gran luz La frontera toca alcanzar, más allá tú irás Y mi corazón lejos volará, hasta el horizonte verás Los conocimientos están en cualquier lugar Se funden por el mundo, corro sin descansar Tú nunca a mí puedes verlo Arde la llama en mi